Golpea por arriba Parece que alguien le tiene cierta fobia a los centros al área Si, la verdad es que el centro del campo se congestiona cada vez que el rival estornuda Bueno, tampoco es cuestión de dejarle tan claro a todos Gol, han vuelto a marcar, empieza a ser costumbre